Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. En primer lugar, saludar al alcalde de Segovia y a los consejeros, por supuesto, al vicepresidente del Senado, al vicepresidente de las Cortes, al presidente de la Diputación y a todos, a la senadora y al resto de parlamentarios nacionales y autonómicos, a todos los que forman parte de que esto sea una realidad, a los equipos técnicos de las distintas consejerías que ha mencionado el alcalde, también a la empresa constructora, al equipo técnico y a los representantes de la Universidad de Valladolid, que es fundamental, una pieza clave en uno de los proyectos, una de las partes de este proyecto. Quiero decir que, oye, uno no tiene todos los días en su jornada de trabajo un acto de lo que se sienta tan satisfecho y orgulloso. Y es verdad que ha habido un trabajo previo muy intenso, lo ha explicado el alcalde de la ciudad. En su anterior etapa como delegado territorial de la Junta de Castilla y León, tuvo que pelear de manera decisiva para que esto se produjera y que fuera una realidad. Ya se ha mencionado que estamos en la urbanización de los terrenos, que va a permitir la ampliación del hospital y, por otro lado, también la construcción de la nueva escuela de enfermería de la Universidad de Valladolid. Y, aunque pueda parecer un paso pequeño, es sin duda un paso decisivo para la construcción del nuevo complejo asistencial y educativo de la ciudad de Segovia y para que esto sea una realidad cuanto antes. Porque para poder culminar proyectos tan emblemáticos como los que estamos hablando y tan demandados históricamente en la ciudad de Segovia, hay que dar siempre un primer paso y es este. Creo que la urbanización de las obras, bueno, nos lo ha explicado el director de obras del Somacil, la construcción de los nuevos viales, la nueva rotonda, 150 plazas de aparcamiento. También quiero recordar que se plantea este proyecto desde una óptica sostenible y de eficiencia energética con una red de calor que va a tener de biomasa que va a dar al complejo un carácter verde ecológico que me parece también que es importante destacarlo. Vamos a suministrar energía de forma sostenible y eficiente. Decir también que el presupuesto tiene un volumen importante, son cuatro millones de euros y una ejecución aproximada de unos doce meses que va a permitir que durante estos doce meses estemos trabajando en otros proyectos tanto desde la Consejería de Sanidad como desde la Consejería de Educación y voy a ello. Está en elaboración el plan funcional del nuevo edificio hospitalario. El plan funcional va a ser una realidad antes de final de año, por tanto, estoy poniendo deberes al consejero, al equipo de la consejería y también al director gerente del hospital y a todos los, el equipo directivo y a todos los jefes de servicio, porque aquí tienen que implicarse todos los que forman parte del hospital. Va a albergar varios hospitales de día, desde el cardiológico, el geriátrico, el salud mental, el oncohematológico, también el edificio de consultas externas, también el nuevo edificio público o, mejor dicho, la unidad pública de radioterapia. Es verdad que ya se está dando servicio a todos los pacientes que lo necesitan, pero nuestro compromiso es que haya una unidad de radioterapia en todas las provincias y en todas las unidades, las áreas de salud de la comunidad autónoma. Yo creo que la ampliación del complejo hospitalario, yo personalmente tuve la oportunidad de comprobarlo el 17 de abril del año 2020. Tuve la oportunidad de reunirme con el que entonces era gerente del hospital. Luis, el actual gerente, era jefe de servicio de urgencias, me acompañaba el delegado territorial y llegamos a la conclusión de que era necesaria esa ampliación y aquí está ese compromiso unos años después. Pero no solo vamos a tener un equipamiento de última generación a la altura de lo que merecen las personas de esta tierra en esta ampliación del edificio, sino que, por poner un ejemplo, tan solo un ejemplo, el año que viene habrá un robot quirúrgico en todos los quirófanos del hospital, que va a permitir hacer cirugías de precisión, que sean mínimamente invasivas, que permitan una recuperación más rápida, más temprana de todos los pacientes y, por tanto, dar una atención médica de mayor calidad a los pacientes que aquí tengan que venir. En segundo lugar, también en estos mismos terrenos se va a construir la nueva escuela de enfermería, que va a suponer una inversión en torno a los ocho millones de euros. Yo aquí tengo que hacer una especial referencia a la Universidad de Valladolid, representada aquí por el vicerector, pero quiero hacer también una referencia al rector de la universidad y a todo su equipo rectoral, que ha tenido una sensibilidad, que ha compartido con el Gobierno de Castilla y León esa sensibilidad, esa demanda de poner en marcha el grado de la escuela de enfermería. Bueno, yo creo que es una demanda de hace décadas. Estamos hablando de cuando se cerró, pues son décadas y décadas de reivindicación. Y cuando apostamos por esta apuesta en una de las visitas que hicimos a los edificios de la universidad, en el campus de aquí, de la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia, había algunas personas escépticas. Bueno, pues hoy aquí está el primer paso y se va a permitir con esas instalaciones que haya aulas aquí para clases prácticas, para clases teóricas, laboratorios, salones de actos, salones de grado, también despachos, dependencias comunes. En fin, yo creo que va a ser un edificio completo al servicio de la comunidad universitaria, al servicio de los estudiantes que aquí presten sus estudios de grado de enfermería. La verdad, yo creo que estamos todos a la altura de esa reivindicación histórica de la Universidad de Valladolid en la ciudad de Segovia. Y es verdad que ya hay unas dependencias provisionales, se ha empezado este curso, va a haber otras dependencias también transitorias hasta que este edificio esté totalmente terminado. Pero yo creo que hoy, lo decía el alcalde, la ciudad de Segovia moderna del siglo XXI, bueno, pues yo creo que esta es una apuesta que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León y desde la conjunción de distintas instituciones, el ayuntamiento, la Universidad de Valladolid, en fin, ponemos en pie un ambicioso proyecto de modernización en la ciudad de Segovia. Ese complejo asistencial y educativo que va a duplicar la superficie del hospital actual, que va a tener en total una inversión de más de 55 millones de euros, en torno a los 55 millones de euros, seguro que será al final algo más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí en 55 millones de euros. Y un proyecto, vuelvo a decir, en el que vamos de la mano de todos los quienes tienen algo que decir. Están ahí los representantes de los colegios que tienen que ver con la sanidad, medicina, farmacia, enfermería, en fin. También quiero agradecer su presencia hoy aquí. Y estamos cumpliendo con una obligación que tenemos como Gobierno, que es dotar cada día de mejores servicios públicos a las personas de nuestra comunidad autónoma. Vivan en las ciudades, vivan en el mundo rural. Podría hablar de otras infraestructuras educativas, como los institutos de San Lorenzo, como los centros de salud del Centro de Salud de Nueva Segovia o las inversiones en las residencias mixta y asistida. En fin, podría estar hablando aquí bastante tiempo más sobre todas estas cuestiones. Pero vuelvo a insistir, tenemos un compromiso con lo público, tenemos un compromiso con mejorar los servicios públicos, tenemos un compromiso con mejorar la educación y especialmente la educación universitaria y tenemos un compromiso con la ciudad de Segovia. Yo creo que este complejo asistencial y educativo va a ser parte ya, lo está siendo, pero lo será cuando se culmine, parte de la ciudad de Segovia del siglo XXI. Y yo creo que todos los que estamos aquí nos tenemos que sentir profundamente orgullosos del trabajo que hemos hecho y también de ser testigos del inicio de uno de los grandes proyectos para la ciudad de Segovia. Muchas gracias. Gracias.